Música Gracias a nuestro presidente, gracias a su ayuda, hizo la misión José Gregorio Hernández y mi niña sufre de miel o meningocele que es espina bífida y le van a dar unos aparatos largos ortopédicos para que ella pueda deambular y unas férulas antiequinas para que no tenga pies equinos. A misión se le da ayudas técnicas a los pacientes, se le atiende a la persona encamada, se le visita más que todo el paciente, se le visita en su casa. Aquí los pacientes llegan los días martes para que la vea nuestra oficina tracubana y ella dice si el muñón está acto o no está acto, ¿verdad? Después de llegar a una lista de espera, que ahorita no tenemos lista de espera, sino si está acto llegamos y le tomamos las medidas de una vez. Estamos atendiendo pacientes de Yaracuy, portuguesas de varios estados del país porque aquí en Lara los únicos dos laboratorios que están este y el del hospital. Laboramos prótesis de miembro superior, prótesis de miembro inferior, férulas, plantillas, todo tipo de aparatos ortopédicos. Los materiales vienen de Brasil y de Alemania. Nosotros aquí nos encargamos de ensamblar y tomar las medidas. Los materiales son la fibra de vidrio, lámina de polipropileno, que eso es para temamoldear, polifón, fibra de vidrio. Esa es la mayor parte que hacemos nosotros. Ya el que viene del exterior, como la rodilla, el pie, los tubos de 400, 200 centímetros. Yo tengo como dos años y me he operado, pero hace como cuatro meses. Y aquí en el laboratorio donde estoy, bueno, un personal muy eficiente, colaboradores todos, está bien, especialmente el profesor Félix, igual, me ha ayudado mucho, me ha dado mucho ánimo. Me siento bien, bien, gracias a Dios, bien. A la prótesis me calza bien, estoy haciendo la terapia bien. Gracias a la revolución y al comandante Hugo Rafael Sávez Frías, se le da gratuitamente todos los aditamentos ortopédicos, por lo menos. Una prótesis en el mercado privado tiene un precio de 40, 30 mil bolívares fuertes, y aquí es totalmente gratuito. Tenemos un promedio más o menos de prótesis de 441 prótesis entregadas aquí en el estado Lara, entre el hospital y el laboratorio este. Tenemos 366 férulas entregadas, mixtamente también, y en eso va a ortesis, férulas, todos los tipos de aparatos. Me siento muy agradecida y de verdad orgullosa, porque sin esta misión de verdad mi hija no pudiera tener esos aparatos porque son costosos. A mediados de esos aparatos ella va a poder deambular, dar primero sus pasitos, porque ella no se puede parar sola ni puede caminar. Y esa verdad sabe Dios cuánto me costó, porque esa me la dio a través del presidente. Que siga adelante, que Dios me dé mucha salud y fuerza para que siga ayudando a muchas personas así como me ayudó a mí con esta prótesis. Que en verdad, el corte de esa prótesis yo no esto ha sido de gran ayuda para las personas con discapacidad, porque aquí en este laboratorio han llegado personas que dicen que ellos nunca han salido y se van con las lágrimas demasiado contentos, pues se van llorando. Yo digo que este programa ha sido de gran impulso social también para nuestro gobierno, para nuestro presidente. Gracias. 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 Gracias.